Estoy aquí en mi habitación Solo pensando quién falló Dime si tú vas a volver Ya no es lo mismo si no tengo tu piel Es que no hay historia como la de los dos Y vivo como el amor No creo que no pasa el reloj No se siente como tú y yo Si te quedaste como te llevaste Siento que faltaste, baby, te equivocaste Sé que tú tienes razón, pero no need more I guess I'm just a stranger for your love Y tú puedes elegir Aunque no fuera de la niña, hazlo al ver ¡Vamos! ¡Vamos!